Los reportes climáticos prevé precipitaciones en gran parte del país. Asunción, los datos de la Dirección Nacional de Meteorología señalan que para este martes, las lluvias serían más generalizadas, acompañado de un ambiente fresco sobre el centro y sur de la región oriental, mientras que en el norte de ambas regiones contaríamos con un ambiente predominantemente cálido. En tanto que para la mitad de semana, la probabilidad de precipitaciones comenzará a disminuir considerablemente en el país. Además, las temperaturas irían nuevamente hacia un paulatino ascenso, tornándose caluroso hacia el fin de semana. En Asunción, se espera fresco, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones, la temperatura mínima será de 15º C y la máxima llegará a los 18º C. Para Ciudad del Este, se prevé cálido, luego fresco, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones dispersas. La mínima prevista será de 17º C y la máxima, 24º C. Comentarios Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología 20180703 Lina Benítez